Buenas tardes, este va a ser el paquete número 39. Esta es una semilla de la Golden Stay número 1. Esta no tiene ID. Esta es una semilla de la quinceañera. Altamente recomendada las de la quinceañera. Salen bellísimas y salen flor jumbo. Esta no tiene ID. Esta dice que es un mix de California Sunset y otras. Entonces son cinco semillas. El paquete está por 100 dólares. Más gastos de envío. Para la primera persona que lo solicité. Me están correteando. Es que en las plantas soy la única que da cuidado. He estado trasplantando, regando, poniendo a venta. Puse algunas en venta en Facebook también. Entonces, no, pues no me alcanzó el día. Bueno, este es el paquete número 39, disponible por 100 dólares. Más gastos de envío. Más gastos de envío. Más gastos de envío. Dime 잡as de envío.